Un ejemplo de ese compromiso es la colaboración que hemos establecido entre la Comunidad de Madrid y la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas con quien vamos a poder desarrollar grandes proyectos por el bienestar de las generaciones futuras. Este encuentro que hemos organizado en colaboración con la Convención de Diversidad Biológica y el Estado de Sao Paulo es el primer paso de esta ambiciosa colaboración internacional. Quiero agradecer a la Secretaría de la Convención, a doña Elisabeth Maruma, sus amables palabras y su plena disposición para trabajar juntos. En Madrid tiene a un socio leal y comprometido con la biodiversidad, las infraestructuras verdes y el agua. Porque el agua es el recurso natural por excelencia. En la Comunidad de Madrid contamos con una gran empresa pública, el Canal de Isabel II, una empresa líder a nivel nacional e internacional que abastece de agua a cerca de 7 millones de habitantes y que ha desarrollado un modelo de éxito basado en la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Un ejemplo de que es posible respetar el ciclo integral del agua, algo que es clave en el cuidado y conservación de la biodiversidad. Un ejemplo de que es la diversidad.